La Biblioteca Gener y del Monte, creada el 4 de julio de 1835, acomete la reparación de su sala principal, que enfrenta diferentes obstáculos por la pandemia. Las tareas que hemos ejecutado en este periodo de mantenimiento en el 2021 han sido meramente acciones que no lleven recursos materiales. Hoy estamos recibiendo una serie de áridos y cementos para recomenzar las tareas. Actualmente, con un presupuesto de más de 1.150.000 pesos, se enfrasca en rehabilitar todos sus espacios. Estamos enfocados en adelantar lo más posible la primera planta, que está constituida por la sala general de la biblioteca, y el departamento de informática de la biblioteca. La reparación incluye el rescate de inmuebles centenarios de la institución, que aunque se vean sucios por salpicaduras de la construcción, están en muy buen estado y se pueden rescatar. Estos estantes se utilizarían mayormente en la sala general y en la sala de fondo raro y valioso y la parte de la biblioteca. Estos muebles, como vitrinas, como mesas de lectura, que son patrimonios del centro, estamos trabajando en su recuperación. No obstante las limitaciones actuales, ellos continúan brindando sus servicios de recogida de libros y otros menesteros. Para festejar su aniversario este 4 de julio, entregarán el premio La Aurora, que se otorga al mejor trabajador o colaborador de la institución. En Matanzas, Ana Valdez Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Matanzas, Ana Valdez Portillo, Noticiero Cultural. En Matanzas, Ana Valdez Portillo, Canal Caribe. Ana Valdez Portillo, Sistema Informativo.